Me metí tan las veces que anoche se fue Y al marcharse me dijo El peor no lo se da acá Ojalá que no puedas Lo que hacías conmigo Cabalgando en mi bien Te quedabas conmigo Y en tu boca dejaba Mi curio candor Y en la piel quedaba Tu lobo subola Ojalá que no puedas Te lo sé, nos llamaba Porque dice que tu cama Soy lo más importante Ella se hace gran tonta Por lo que no conviene Si a mi mente contigo Si tú no me tienes Ojalá que no puedas Hacerte el amor Por lo demás con ella Ojalá que no puedas Hacerte el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueño Que se muera de gana Que no tenga consuelo Que te sangre en las manos Ojalá que dice el piel Ojalá que no puedas 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 Hacer que tu piel Sea gigante de sueño Que se muera de gana Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que te sangre en las manos Ojalá que dice tu piel Ojalá que no puedas 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 En el mar, en el mar, porque en el mar, esto es lo mejor que se puso en ese lugar. En el mar, en el mar, esto es lo mejor que se puso en ese lugar. En el mar, en el mar, esto es lo mejor que se puso en ese lugar. En el mar, en el mar, esto es lo mejor que se puso en ese lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!